Seguimos informando y ahora vamos a darle paso y darle la cordial bienvenida a Armando Franco Utreras, director de la película Solo Una Noche. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por el espacio y un gusto estar aquí. Muy buenos días, Armando. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Justamente la película Solo Una Noche, una película ecuatoriana. Esta empezó a desarrollarse desde el 2017. Ha pasado bastante tiempo en cuanto a proceso. ¿Cómo ha sido este proceso mismo que ha tenido esa película a partir también de que hubo una para por el tema de la pandemia? Coméntenos un poquito. Bueno, Solo Una Noche fue rodada en el 2019. Específicamente en octubre. Hoy se cumplen justamente tres años del rodaje que tuvimos. Y a raíz de la pandemia se detiene el proceso. Tuvimos un año de stand-by, que fue el 2020. Y en el 2021, pues, se retoma todo el proceso de edición. Y hasta ya la actualidad, que estamos casi al borde de estrenar este 27 de octubre en salas de cine comerciales. Esta película, ¿cuánto tiempo dura? Más o menos, ¿cuál ha sido el proceso? Sobre todo con el elenco, el elenco ecuatoriano, la producción también, las locuciones, las locaciones, perdón. ¿Cómo se han venido dando en tanto al rodaje y después, luego, en la postproducción de la misma? Bueno, totalmente. El crew y el elenco es 100% ecuatoriano. Gracias a ellos hemos tenido total apoyo por parte del elenco para poder promocionar la película en la actualidad. Este, el proceso de edición y postproducción, pues, tomó aproximadamente un año, porque fue desde que realizamos un teaser en el 2020 hasta terminar la mezcla que se lo terminó el mes pasado. Entonces, ha tenido todo un proceso. De hecho, la película también tiene cortos ilustrados con animación al final de la película, lo cual es algo también un poco novedoso. Y, bueno, pues, ha sido un proceso bastante, más que todo, bastante cansado, pero sobre todo es un tema de querer hacer las cosas. Eso es lo importante. Ha tenido mucha, más que expectativa, mucho apoyo por parte del talento que ya estaba dentro del proyecto de antes. Alguien fundamental es José Miranda, que fue mi director de fotografía y también es el colorizador de la misma. Entonces, lo que vamos a ver en pantalla es un reflejo de un proyecto bastante pensado desde el inicio, desde el hecho de cómo se iba a ver la película. Y, pues, creo que hemos logrado algún producto de calidad que está al estándar de las películas que vemos desde el extranjero. ¿Cuál fue esa proyección? Usted me dice que, bueno, tienen, innovaron un poco en el tema tecnológico. Hay ilustraciones también, que es algo súper novedoso en cuanto a películas ecuatorianas. ¿Cuál ha sido esa proyección que tuvieron desde haber escrito el guión? ¿Hubieron cambios en el proceso hasta ahora, ya que está por estrenarse? Sí, bueno, del guión final, que fue lo que se grabó para la película, pues, hay un cambio en la edición. De hecho, se volvió una película mucho más dinámica. Es lo interesante que me sucedió ahora que la vi, tuvimos una premiera el 19 de octubre en Manta, que fue la primera proyección que tuvimos por público. Y yo la vi totalmente diferente. De hecho, la vi mucho más entretenida de como yo la recordaba y, pues, es algo positivo, ¿no? Siempre en la pasada final, lo que dicen que es el guión final de la película es la edición. Entonces, sí siento que hay un cambio desde lo que se planteó hasta el final. Sin embargo, pues, la proyección que tenemos como equipo para esta película es que las personas puedan conectar con la misma, que puedan soñar un poco, que puedan creer una vez más en el amor, pues, sería lo, para mí como director, lo más importante, ¿no? Justamente a eso quería llegar, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo de la película Una sola noche? ¿Y a qué público desean llegar? ¿Para todo público es una película familiar? Bueno, solo una noche es una película, en realidad es más para pareja. Yo diría que es para personas a raíz de los 15 años la puedes ver. Porque al ser una película romántica, los niños a veces no entienden que evidentemente no es una película familiar. Y al mismo tiempo, pues, mi target es poder llegar desde adolescentes hasta adultos mayores. De hecho, en la primera tuvimos adultos mayores que recordaban mucho sus anécdotas de cuando eran más jóvenes. Entonces, eso para mí era increíble porque tenía feedback, comentarios positivos de parte de jóvenes que sienten que han vivido esto y los adultos mayores que recordaron demasiado anécdotas de ellos cuando eran jóvenes. Entonces, creo que eso es algo muy positivo para esta película también. Eso es importante. ¿Dónde se hicieron el rodaje o las locaciones? ¿Cuáles fueron? Bueno, el rodaje fue realizado en Urdeza, en Guayaquil. Tuvimos Salinas y tenemos Mar Barabo. Y Las Peñas también están. Perfecto. También mostrando una parte turística, no solamente de Guayaquil, sino también un poco de Santa Elena, ¿no? En todo caso, es una película que va a llegar a un público más amplio. Contestando justamente con esto, ¿no? Completando. La producción cinematográfica en el país ha venido creciendo en acceso, ¿no? Ya sea con series, novelas, en este caso películas. ¿Qué cree usted que ha servido como para poder seguir ascendiendo en cuanto a la producción cinematográfica? Porque se han venido dando en los últimos tiempos una mayor cantidad de películas ecuatorianas proyectadas en cines nacionales. Bueno, yo creo que algo importante que está pasando actualmente en el cine ecuatoriano es que ya se están implementando cine de distintos géneros. Estábamos acostumbrados a un cine más experimental o un cine más expresivo o un cine más de retrato de la sociedad ecuatoriana. Y un poco más llevado hacia el drama. Sin embargo, siento que lo que está haciendo que las películas puedan conectar ahora con la audiencia es el experimentar con dos géneros. De hecho, han pasado más que todo con películas de comedia, comedia romántica, hasta la última que se estrenó. Y pues creo que Solo una noche también ayuda a eso. Es una película romántica que normalmente no tienes en el país. Y para nosotros es importante poder retratar historias que sí no suceden a los ecuatorianos, pero que no han sido vistas en pantalla. Entonces, creo que lo que va a ayudar a que la industria siga creciendo, aparte de realizar, o sea, ver la forma de hacerlo siempre es importante. Obviamente, el apoyo, necesitamos que la empresa privada pueda apoyar un poco más para que las películas se puedan seguir produciendo. Porque de esa forma es que se puede crear una industria para que más adelante el cine sea autosustentable. Y pues yo creo que lo más importante es eso, es generar historias con las que las personas se puedan identificar y conectar con la audiencia. Porque eso hace que las personas quieran ir a ver una película. ¿Cree usted que todavía le falta bastante llegar a cierto público y también para que las personas comiencen ya a poder trabajar en esta área, en la parte de lo que es cine, de producción cinematográfica, animaciones, todo esto? ¿Falta bastante? Yo creo que personalmente pienso que estamos en un momento bastante avanzado, si nos vemos hace 10 años atrás. Las personas ya están yendo al cine a ver películas cotidianas, apostando por ver el talento cotidiano, y ya hay esa respuesta de, pico una expectativa y la cambiaron completamente, porque veo que hay contenido de calidad, contenido actualmente muy arriba, que estamos compitiendo con los países vecinos, al menos. Tenemos una calidad que estamos a la par. Entonces yo siento que algo importante de los ecuatorianos es que muchos somos muy recursivos, venimos en todos los ámbitos siendo recursivos. Y creo que eso nos puede hacer un factor diferenciador en el cine que realizamos. Yo pienso que con la normativa que se aprobó este año por el Ministerio de Cultura, yo creo que sí podemos tener un avance desde el siguiente año, porque este año recién es como que las empresas están intentando entender cómo funciona, porque el cine es tan nuevo en nuestro país que aún no entienden que de esto se puede hacer un negocio, que esto puede ser una ventana de difusión para las marcas, etc. Y yo creo que no, o sea, no estamos tan alejados, sin embargo yo siento que para que esto siga funcionando, se necesita un trabajo arduo de todos los cineastas que estamos saliendo, porque no es que somos tantos, pero sí hay más personas que antes, y la mayoría somos jóvenes. Entonces también es atar a entender esto, de que la edad no es un limitante para lo que puedes realizar en el cine. Lo hemos visto afuera muchas veces, directores de 19, 20, 25 años, han hecho cosas maravillosas y los estudios han creído en ellos y les han dado un contrato, han salido, están haciendo producciones gigantes de Hollywood, blockbusters. Pues es lo mismo, es dar a entender que acá en Ecuador también, o sea, los jóvenes podemos hacer cosas grandes y que también confíen que no solamente los años te dan la experiencia, sino también las ganas de hacer los estudios que tengas, y evidentemente pues los años te van a dar, quizás si empiezas desde más antes, a ciertos años vas a aportar, porque vas a poder hacer muchas más películas, de si empiezas mucho más adelante. Antes de culminar la entrevista, Armando, ¿cuándo se va a estrenar Una Sola Noche? Y háganos la invitación. Bueno, Solo Una Noche vamos a tener la premiere, el 25 de octubre, o sea, el día de mañana, estamos en el Centro Ceibos con un evento que vamos a tener de la exhibición de la película La Proyección con un público guayaquileño, lo cual me entusiasma muchísimo, porque es la primera vez que el crew lo va a ver, porque la mayoría son de acá, entonces Manta no pudieron estar, entonces en eso estoy muy interesado. Y la invitación a todas las personas que puedan ir a ver Solo Una Noche, que quieran conectar, enamorarse, creer una vez más y soñar un poco y entrar en esta historia de ficción, pues desde el 27 de octubre, desde este jueves, estamos en las salas de Super Cine en cuatro ciudades, Manta, Puerto Viejo, Guayaquil y Quito. Los horarios los vamos a estar avisando en las redes sociales de la película, que es arroba solo una noche película. Y nada, pues ahora en adelante lo que sigue es apoyar, que vayan a las salas y que intentemos llenar esas salas para que se puedan seguir haciendo cine en el estado. Muchísimas gracias Armando y le mandamos muchos éxitos y realmente muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Armando Franco Utreras, director de la película Solo Una Noche.